Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Baris Arduk, uno de los actores favoritos de Turquía, hizo unas declaraciones impactantes que sacudirán el mundo de las revistas. Su amor con el cinsangu, con quien lleva mucho tiempo, adquirió una nueva dimensión con las palabras de Arduk, mis ojos no ven a nadie más que a el cinsangu. He aquí los detalles de esta salida y confesiones de choque. Bar Arduk continúa su carrera como uno de los nombres importantes de la televisión y el cine turcos. Arduk, que ha obtenido un gran reconocimiento con los proyectos en los que ha participado recientemente, sigue siendo el favorito del público tanto por su interpretación como por sus actitudes simpáticas. Uno de los giros más importantes en la vida de Arduk fue su historia de amor con el cinsangu. El encuentro del dúo en los platós fue el presagio de un comienzo romántico que sacudió el mundo de las revistas. El momento en que Bar Arduk abrió los ojos por primera vez a el cinsangu fue el momento en que comenzó la atracción entre ambos. Esta primera mirada prendió la mecha de los sentimientos de Arduk hacia sangu. Las imágenes detrás del plató en los proyectos en los que el dúo participó junto revelaron la cercanía y sinceridad de Arduk y sangu el uno hacia el otro. Estas imágenes contribuyeron al crecimiento del amor de la pareja. Arduk dejó su huella en el mundo de las revistas con sus cariñosas palabras para el cinsangu. Mis ojos no ven a nadie más que a el cinsangu. Estas declaraciones de Arduk demostraron lo profunda y especial que es la relación de la pareja. Arduk y sangu comparten a menudo su amor en las redes sociales. Estas publicaciones afectan a su base de fans al compartir con sus seguidores los momentos románticos de la pareja y los momentos especiales que pasan juntos. Bar Arduk entró en el mundo de la música con una canción romántica que compuso para su amante el cinsangu. Además de suponer un romántico comienzo en la carrera musical de Arduk, esta canción permite al dúo expresar su amor con melodía. Arduk y sangu viajan juntos no sólo en su vida amorosa, sino también en el mundo de los negocios. Sus proyectos conjuntos revelan la confianza de la pareja el uno en el otro y su armonía profesional. Arduk llama la atención con las románticas cartas que escribió para su amante el cinsangu. Estas cartas reflejan el lado emocional de Arduk y su profundo amor por sangu. Bar Arduk y el cinsangu refuerzan sus lazos familiares reuniéndose con frecuencia con la familia del otro. Estas visitas añaden valores familiares a la relación de la pareja y la asientan sobre bases más sólidas. Las románticas vacaciones de la pareja son seguidas con gran interés por la prensa especializada y sus fans. Arduk y sangu refuerzan aún más su amor durante sus vacaciones juntos. Arduk y sangu pasan tiempo juntos con su círculo común de amigos, lo que estrecha su vida social. Estas amistades resuenan ampliamente en el mundo de las revistas con las invitaciones a las que la pareja acude junta. La pareja está constantemente a la orden del día en la prensa sensacionalista con sus entrevistas amorosas. Las muestras de amor de Arduk y sangu son seguidas con gran interés por la audiencia. Bar Arduk habló de hacer planes para formar una familia con el cinsangu. Estas declaraciones son muy esperadas por los espectadores y fans de la intención de la pareja de llevar su relación más allá. Bar Arduk y el cinsangu revelan su amor mutuo en los momentos más especiales. Los momentos emotivos del dúo hacen que los espectadores sientan la devoción y el amor de la pareja el uno por el otro. La pareja se hace declaraciones sinceras y sinceras y comparte su relación con toda franqueza. Las cariñosas palabras que se dedican Arduk y sangu impresionan a sus fans. Las cuentas de Arduk y sangu en las redes sociales llegan a un amplio público compartiendo su amor y los momentos que pasan juntos. Las interacciones del dúo en las redes sociales ofrecen una historia romántica a sus fans. Bar Arduk y el cinsangu cumplen con sus responsabilidades sociales participando en obras de fundaciones conjuntas. Estos proyectos de la pareja demuestran que el amor no es solo un poder personal, sino también social. Bar Arduk y el cinsangu comparten los detalles de su vida cotidiana con sus seguidores en las redes sociales. Estos detalles revelan los momentos ordinarios de la pareja y su amor mutuo. El hecho de que el dúo condimente su relación haciéndose sorpresas inusuales muestra el lado romántico de la pareja. Estas sorpresas garantizan que el amor está lejos de ser ordinario y lleno de emoción. Bar Arduk y el cinsangu comparten los detalles de su vida cotidiana con sus seguidores en las redes sociales. Estos detalles revelan los momentos cotidianos de la pareja y su amor mutuo. Los románticos viajes del dúo son seguidos con gran interés por la prensa especializada y sus fans. Arduk y sangu acumulan recuerdos románticos con el tiempo que pasan juntos en distintos rincones del mundo. Bar Arduk y el cinsangu posan juntos en la alfombra roja y llaman la atención con sus estilosos looks. Los eventos a los que asiste el dúo juntos crean todo un acontecimiento en el mundo de las revistas. El hecho de que Arduk y sangu inmortalicen su amor mutuo convirtiéndolo en diversos recuerdos se considera un reflejo de los esfuerzos de la pareja por mantener una vida romántica. Bar Arduk y el cinsangu se reúnen a menudo con la familia del otro y pasan momentos especiales. Estos momentos pasados con las familias añaden valores familiares a la relación de la pareja y la asientan sobre bases más sólidas. Los detalles de la vida cotidiana del dúo permiten a los fans comprobar lo armoniosa y feliz que es la pareja. Arduk y sangu destacan por su capacidad para hacer especiales los momentos ordinarios. Bar Arduk y el cinsangu aderezan su relación con sorpresas inusuales para el otro. Estas sorpresas garantizan que el amor esté lejos de ser ordinario y lleno de emoción. Al pasar tiempo con el círculo común de amigos del dúo, acercan sus vidas sociales. Su amistad resuena ampliamente en el mundo de las revistas con las invitaciones a las que la pareja acude junta. Bar Arduk y el cinsangu revelan su amor mutuo en los momentos más especiales. Los momentos emotivos del dúo, el amor de la pareja el uno por el otro. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!